4 de septiembre y se inició la campaña de la LEA contra el cáncer y precisamente ya los tarros han empezado a recorrer la localidad de Casagrande. Nos encontramos con las voluntarias esta mañana para conocer más sobre este caso. Profesora Julián Faro, hoy se inicia, bueno, continúa la campaña en realidad porque ustedes trabajan casi todo el año. Profesora, cuéntame. Así es, nosotros hoy día es día central, hoy y mañana ya estamos acá, como ves, desde las 8 de la mañana trabajando. Tenemos nuestro personal de voluntarias acá y están distribuidas ya por toda la comunidad. Van a ir por todo el baile de Chicamas, Copes, Chocope. Y esperamos pues que todos se pongan la camiseta, que colaboren. Esto es una obra de bien social y cada moneda, cada billete que ustedes den, lo hacen con transparencia, lo hacen con esa solidaridad para continuar, que la Liga continúe con la lucha contra el cáncer. Son 64 años de vida que tiene la Liga contra el cáncer y nosotros aquí en Casagrande, gracias a la solidaridad de todo el baile de Chicamas, tenemos un local, un preventorio, que los espera a todas las señoras para hacerse su despistaje de papá Nicolás y de mamás. Hay que mencionar que nuestro país lamentablemente es uno de los países con mayor alto índice de enfermedades con cáncer, pero hay que manifestar también que no solamente es el apoyo de las personas, sino también de las entidades públicas y las entidades privadas, que también deben apostar por este importante... Sí, así es, mira, acá la colecta es nacional y están involucrados todos los ciudadanos, desde el más pequeño, desde el niño tal vez más sencillo, hasta la persona mayor, autoridades profesionales. Yo estoy muy contenta porque todos los alcaldes de toda nuestra provincia están apoyando. Igual en Trujillo, en la región, en la sede central, las señoras, las damas, las voluntarias, están trabajando y aquí en Casagrande ya tenemos la gran ayuda de la empresa Casagrande, de sus trabajadores, que en forma voluntaria ya están haciendo llegar sus donaciones. La primera donación lo ha hecho de la empresa Casagrande, los trabajadores de la sección fábrica. Y la voluntaria señorita Marlene Altamirano ya nos ha hecho llegar un cheque por más de 1.500 soles, que ya están en las arcas de la liga y eso es un agradecimiento grande. Lo mismo las escuelas, ya están haciendo su donación. Hemos recibido la primera donación de la Escuela San Jorge, muchas gracias. Cartabio, Ascope, Chocope, Magdalena, Rasuri, Paiján y Chicama están en este mismo trabajo de la colecta. Y como ve, todos se acercan y eso es lo que necesitamos. La respuesta solidaria. Profesor, hay que llamar precisamente a esta respuesta solidaria, pero hay que llamar también a la no indiferencia para apoyar esto. Sí, lo que más duele es la indiferencia. Que se sorprendan y digan, ¿para qué es esto? O que nos piensan que uno se va a quedar con el dinero. No en vano yo trabajo 26 años en esta labor como voluntaria. Sin que me cueste, sin que me paguen un medio, lo hago porque sé que el producto de nuestro trabajo va a servir para salvar vidas. La idea de la liga, el objetivo principal de la liga es salvar vidas. ¿Y por qué? Porque la prevención es más importante que la curación. Cuando uno ya tiene esta enfermedad, pues fíjate que cuesta carísimo. Y si lo previenes a tiempo, el cáncer es curable. Amigos de toda la provincia, los quiero mucho, los amo, y hagan que nuestra alegría sea completa, y que Dios los bendiga por todo este acto solidario que lo vamos a continuar haciendo hoy, mañana, y hasta que llenemos todos nuestros tarros. Muchas gracias.